Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniela Edo y muchísimas gracias por estar aquí viéndome. Estoy muy emocionada porque estamos haciendo los últimos arreglos porque en una hora, horita y media va a empezar a llegar la gente para mi concierto de Bajo Circuito que llevo meses y meses platicándoles del concierto y pues bueno, ya llegó la hora. Estamos aquí toda la banda, estamos muy emocionados y espero que la gente que venga lo disfrute muchísimo y si no pudieron venir y se lo perdieron, pues aquí tienen este videito para saber cómo nos juegan. ¿Qué estás sintiendo todo este momento? Muy bien, muy bien. ¿Cotivado y todo? Un poco mormado. Todo muy bien, muy contentos de estar con Dani tocando su música, muy padre. La verdad ya quiero que sea hora para tocar. ¿Ya? ¿Ya está chido? Emocionadísimo, estamos listos y preparados para todo. Emocionados, contentos, con todo. Nos volvimos a fallar, nos hicimos invisibles, dejamos de soñar. ¿Qué onda, amigos? Ya estamos a punto de salir, ya son las últimas canciones antes de entrar. No saben lo emocionada que estoy. Ya pasó Pablo, es increíble como siempre y pues bueno, lloras, 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 ya. Vamos para allá. Cicatriste de corazón, no, da esa ilusión. Que ya no te amo tanto como ayer. Ya no te amo tanto. Cicatriste de corazón, no, de cicatriste de corazón. Oh, 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 cicatriste de corazón, no, de cicatriste de corazón. No eres más que otra canción, un recuerdo en mi habitación, desilusión. No eres más que otra canción, cicatriste de corazón, no, de cicatriste de corazón. No eres más que otra canción, cicatriste de corazón, no, de desilusión. Y ya no te amo tanto como ayer. Como ayer, no, ya no te amo tanto como ayer. No eres más que otra canción, un recuerdo en mi habitación, desilusión. No eres más que otra canción, cicatriste de corazón, no, de desilusión. Y ya no te amo tanto como ayer. Ya no te amo tanto como ayer. No eres más que otra canción, cicatriste de corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!